¡Listo! ¡Va! ¡Di! ¡Di! Dice... ¡Muéva! ¡Se... ¡Levanta la mano hacia arriba! Dice... ¡Levanta la mano para arriba! ¡Levanta... ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta la mano arriba! ¡Leván' le dice... ¡Baila loco, sale así! ¡Sí, sí! ¡Esa! Hojita verde de la gota... ¡Bamere, ve lo que le dice cancion´le dice... Las palmas arriba y aquí, allá Las palmas arriba y aquí, allá Las palmas arriba y aquí, allá ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir a la escuela! Hojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando Hojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi destino Dime cuál es mi camino Dímelo, dímelo Si volverás sin grato Que me ha robado la vida ¡Vamos a ir a la escuela! Hojita verde de la coca Dime por qué estoy llorando Hojita verde de la coca Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi destino Dime cuál es mi camino Si volverás sin grato Que me ha robado la vida ¡Y ahora lo sé! ¿Dónde están las alberas? ¿Dónde están las alberas? ¿Dónde están las alberas? Lo que anda todo dice ¡Él! ¡Quiero saber yo la verdad! ¡Quiero saber si él volverá! ¡Quiero saber yo la verdad! ¡Quiero saber dímelo ya! Así, seguimos, 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 seguimos Ojita verde de la conga ¿Qué pasó, Abril? ¿Qué pasó? Atifíname la suerte ¿Por qué? Si volverá Ese ingrato que me engañó Ya nunca Ya nunca volverá Porque siempre Pero así son los varones, oye, Erick Bailan las gajas, lo así Y sí ¡Ja, ja! ¡Ven a ser, ven a ser enamorados! ¡Levan de la mano! ¡La palma arriba que suene! ¡La palma arriba que suene! ¡La palma arriba que suene! ¡Y ahora lo canta! ¡Ey, ya! ¡Adi! Ojita verde de la conga Dime por qué estoy llorando Ojita verde de la conga Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi destino Dime cuál es mi camino Si volverá Ese ingrato Dime romando la vida ¡Mira, vecinos! ¡Solo y tres! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde de la conga! Dime por qué estoy llorando Ojita verde de la conga Dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá el signo ¡Que me ha robado mi camino! ¡Y ahora dice! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dude! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dúne! ¡Dónde está la cerveza! ¡Vale, vale, vale! Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Hace todo lo que hace Seguimos en el rey Con los balones dos arriba de la mujer Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Quiero saber yo la verdad, quiero saber dímelo ya Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Quiero saber yo la verdad, quiero saber si él volverá Sí, 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 sí Eso, zapateadito así Zapateadito así Zapateadito así ¡Papateadito ahora! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco chiquita! ¡Dale con la punta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la punta chiquita! ¡Y eso es pasito! ¡Alto! ¡Eso es pasito! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Y ahora dice! Pasito por aquí ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué gatito es tú! ¡Ah, me gatito es yo! ¡Ame gatito es tú! ¡Ame gatito yo! ¡Ay, gatito es yo! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Una vuelta está! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita El sol sin baila solo con el piano Sí, sí, señor Sabor Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo Y las palmas arriba a todo el mundo